Hey viajeros, te reto a que me digas cuál de estas maletas es la adecuada para 50 arientes Pueden ser todas y ahora te quiero explicar por qué Hay dos características importantes Cómo organizas la maleta y el peso que pones dentro de ella Aquí te traigo un ejemplo Esta es una maleta de 24 pulgadas Tomando en cuenta la medida externa Que va desde el piso hasta la parte superior de la maleta Es de una maleta de 24 y es de una maleta más alta, 25 Sin embargo, esta maleta tiene 50 libras y esta maleta tiene 37 libras Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué debes tener pendiente cuando vayas a tomar tu maleta de 50 libras? Si la maleta es pequeña, tú puedes optar por una con expansión Que te puede ayudar a aumentar entre 8 a 10 libras adicionales a lo que pones adentro Entonces aquí te muestro Esta es una maleta con expansión Dos pulgadas adicionales Y esta es una maleta sin expansión Pero, si tu necesidad son maletas de 40 libras Estos size son excelentes 24 pulgadas, 25 pulgadas Le puedes poner 40 libras sin ningún problema Ahora, aquí te traigo dos de las maletas más populares para 50 libras Esta es una 27 pulgadas Y esta es una 28 pulgadas Te quiero explicar esto Porque en esta maleta Entraron 50 libras Y en esta solo entraron 45 Entonces, te quiero recordar Como te lo mencioné anteriormente Dos puntos importantes Cómo organizas la maleta dentro Y qué tanto pesa lo que le pones dentro del equipaje de viajes En conclusión Lo que queremos que aprendas Es que todas pueden ser para 50 libras La diferencia está Cómo lo organizas Y qué tanto pesa lo que le pones dentro Cuando Una recomendación Cuando Vayas a elegir una maleta para 50 libras Ten en cuenta la expansión Si te vas por un size pequeño O ten en cuenta Cómo organizas un size regular para 50 libras Espero que esto te haya ayudado Que te agregue valor Y que cuando vayas a buscar tu maleta de 50 libras Tómese en consideración Estos puntos que hemos mencionado en este video Gracias